¡Suscríbete al canal! Ha arrancado ya el partido, ahí la coge Pedro León, se quería ir por la derecha, recupera en primera estancia el Depor, ahí vemos a Michel en uno de los palcos, pendiente del móvil una y otra vez, ¡oportunidad ahora! La primera del partido para el Deportivo de La Coruña, llegando ahí a rematar de primeras, la SAD mandó alto a ese centro de Manuel Pablo. Y en una cabina de radio, Lotina junto a su segundo, a Rivera que también fue expulsado en Gijón. Jugando el Getafe, ahí progresando perfecto, qué bien lo hace Manu, la pone al segundo palo, ahí va a llegar, le pega, se tuvo que tirar al suelo Manu el Pablo para enviar la oportunidad del Getafe a córner. Juan Eduardo Schneider hoy es el encargado de dirigir desde el banquillo al Getafe. Ahí está Laure, jugando ya para el Deportivo de La Coruña, la oportunidad desde la izquierda, ese centro, Adrián de cabeza, qué bien la puso. Y qué bien atajó Codino, una de las novedades de los azulones. Esta semana se ha lesionado Ustari, también hay novedad en la portería del Deport, Manu Fernández es quien la guarda hoy, porque Aranzubía fue expulsado. Jugando el Getafe precisamente, va a probar a Manu ese centro que no llega, la oportunidad de Batel, le pega, cómo le pegó el ganés, con qué fuerza, desviado sobre la portería de Manu. Sigue jugando el Deportivo, el partido está bonito en estos primeros compases, con llegadas en las dos porterías. Ahí juegan los de Lotina abriendo hacia la derecha, Adrián el único punta, ha estado tocado físicamente esta semana, pero ha jugado titular, le pega Adrián. Qué bien lo hizo desde la derecha, viniéndose hacia el centro para buscar su pierna buena, y con la zurda le pegó Adrián, ese balón al lateral de la red. Edu Domínguez con un pinganillo, constantemente en contacto con Lotina desde una cabina de radio. Así están viviendo los banquillos en el día de hoy, insólito en Riazor. Ahí la coge Pedro León, vaya cabalgada del crack. Pedro León que se va para adentro, está dentro del área, la pone para Miku, y el gol. Gol del Getafe, chicharro para Miku, el crack Pedro León, vaya cabalgada. Se va de uno, se va de otro, se recorre media cancha, y dentro del área ya, la pone para que Miku de primeras la toque, toc, y entre, y pone el 0 a 1 en el marcador Miku. Otra asistencia más de Pedro León, y son siete las que lleva en liga. Aquí vemos cómo lo hace, cómo levanta la cabeza, ve que llega el venezolano Miku, y así sube el 0 a 1 al marcador de Riazor. Se ha adelantado el Getafe, que estaba teniendo oportunidades, también el Depor, ha llegado hacia la portería de Codina, pero el primero en el marcador sube para el Getafe. Ojo porque quiere más, Pedro León le pega, avisando Pedro León, tiene un auténtico misil, la pierna derecha es perfecta para él. Robó el balón, buscó portería, se le fue demasiado alto sobre la portería de Manu. Jugando Guatén, pisando ya campo del Depor, línea de tres cuartos, nuevamente Pedro León, nuevamente levanta la cabeza. Ahora lo probó pegadito al palo y se fue por poco, cuando está enchufado Pedro León. Vaya peligro tiene el hombre de Murcia. Esta semana se ha dicho que interesaba a varios equipos de la Premier, y es normal porque es un auténtico crack de nuestra liga. Un crack de minuto y resultado. Jugando nuevamente el Getafe, le está durando muy poquito el balón. Ahora al Deportivo de la Coruña, está mandando más el Getafe. Jugando ya en campo del Depor, abriendo para la izquierda. Ojo porque la progresión es buena, la tiene que tocar atrás Celestini, el suizo la pone. Ese balón peligroso y es gol, en propia puerta de Zecastro. La ponía Celestini y Zecastro, el portugués, quería despejar. Se la mete en propia puerta Manu Fernández, que no puede hacer nada. Y el segundo para el Getafe en el marcador, el 0-2 en propia puerta Zecastro. La falta peligrosa la va a poner Sergio para el Depor. Quiere recortar diferencias el conjunto de Lotina. La pone Sergio, el balón al centro ahí del área pequeña, pero saca en primera instancia la defensa del Getafe. Sigue el peligro para el Depor. La oportunidad nuevamente desde la derecha, Sergio la pone. No consigue despejar. Y al final le cae el balón a Codina. Era una de las últimas oportunidades de la primera parte para el Depor, que pierden el marcador. Ahí están los cambios que hace Lotina. Entran Ricky Valerón por la SAD y por Juan Rodríguez. No va por perdido ni mucho menos el partido del Depor. Viene de perder los dos últimos compromisos el conjunto de Lotina ante el Valladolid. Y en Gijón, y no quiere sumar otra derrota en casa. El Getafe eso sí se le ha puesto el partido de cara. Aquí vemos a su entrenador. Vaya cómo están sufriendo hoy desde un lugar no habitual para ellos los dos entrenadores. Juega el Depor desde la izquierda. Con hombres de refresco quiere buscar más mordiente. Arriba ese remate. Al final se ha ido a córner. Tocó en la defensa del Getafe el remate final de Sergio. Otra oportunidad para el Depor. Ahora sí que está apretando. Va a llegar a ese balón. La pone. Ojo porque era peligroso. Tiene que sacar la defensa del Getafe, que lo hace con tranquilidad tocando el balón. Está teniendo bien el balón el Getafe. Y ahora quiere buscar la progresión, la velocidad, la verticalidad hacia arriba. Pedro León se va por el centro. Puede ser buena, puede ser peligrosa para Manu. La pone Manu. Llega Miku. Y el gol. Otro chicharro más para Miku. Otro chicharro más para el Getafe. El tercero. 0-3 en el marcador. Qué bien los tres hombres de arriba. Pedro León por el centro. Se la pone para Manu del Moral. Y el de Jaén la pone al segundo palo donde llega lo justo a tirarse ahí Miku. Para poner el 0-3 en el marcador. Y sentenciar prácticamente el partido en Riazor el Getafe. Pedro León. Ese córner desde la derecha. Se la deja para Adrián que se había quedado atrás. La jugada ensayada. El recorte de Adrián. Le pega con la derecha. Se fue por poco alto. Peligrosa esa acción. La combinación desde el córner. Pedro León para Adrián. No lo ve nada claro el Deportivo de la Coluña que va a hacer otro cambio más. Ya ha hecho dos. Ojo esa oportunidad. Qué buena. Ha entrado también guardado en la segunda parte. No da por perdido. No baja en los brazos. Y además Riazor empieza a rugir. Qué bien Codina en esta acción ante el remate de Coloto. Ese córner lo pone guardado. Llega Ricky de cabeza y gol. El gol de Ricky. La combinación entre dos de los hombres de refresco guardado que la pone desde el córner. Y Ricky de cabeza recorta distancias en el marcador. Va a creer. Va a intentarlo el Deport. 1-3. Ahora es el Getafe quien hace cambios. Va a entrar Parejo y se retira Pedro León. Siete asistencias lleva en Liga el de Murcia. Hoy ha puesto a una Miku. Y ha participado en el otro gol. Sensacional Pedro León. Ahí está Parejo que marcó ante el Real Madrid. Es acción polémica ante Iker Casillas. Y ahora juega el Getafe. Quiere tener el balón. Quiere tener Manu. Le pega. Buena parada de Manu Fernández. Ojo porque se el rechace. Salía peligrosa pero estuvo muy atento el Gijones. El portero del Fidial para atajar el balón. Guateng. Pierde el balón. La oportunidad por la mano a ser para el Deport. Pero recupera otra vez el Ganes que la vuelve a perder. Ojo porque el Deport quiere más. Últimos compasores del partido. El remate. Ricky muy desviado. Michel sigue dando instrucciones una y otra vez. Juega el Getafe. Juega el Deportivo de la Coruña. Ahí está guardado. Buscando para adentro. El remate de Domínguez. Tiene que sacar la defensa del Getafe. El Getafe que llevaba sin ganar fuera de casa en 2010. Va a sentenciar aquí una victoria importantísima. Ese remate sin problemas para Manu. Tercera derrota consecutiva del Deport. Se aprieta en la clasificación la distancia entre Deportivo y Getafe. A las puertas de Europa. Se queda el Deport. Y se queda el Getafe con 40 puntos. También muy cerquita de Europa.